Aleluya, Aleluya, damos la honra y la gloria a nuestro Padre Eterno y vamos a empezar cantando con cánticos de adoración, Aleluya ¿Cuántos quieren estar en la presencia de nuestro Elohim? Aleluya, te voy a invitar a que cantes con nosotros así Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, levanta tu voz y dile Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, te adoro a ti, te adoro a ti Siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, te adoro Te adoro a ti Al estar aquí, al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Díselo a él, mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti, aleluya Te adoro Levanta tu voz, aleluya Delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Y al estar aquí Te adoro a ti Dile una vez más así Al estar en la presencia De tu divinidad De tu divinidad Contemplar la hermosura De tu santidad De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro Levanta tu voz Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Siempre quiero estar Siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, aleluya Te adoro a ti, Padre Siempre quiero estar Siempre quiero estar Aleluya Para contemplar Tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Y al estar aquí Aleluya Te adoramos, Padre Nos postramos ante ti Para adorarte a Dios Bendito eres, Señor Aleluya Te adoramos, Señor Te adoro a ti Levanta tus manos al Eterno Aleluya Levanta tus manos al Eterno Y adórale Oh, aleluya Te adoramos, Padre Te adoramos, oh Dios Te adoramos, Elohim Te adoramos, Yahweh Digno eres de toda honra Y de toda gloria Por eso levantamos Por eso levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz a ti Para cantarte con todo nuestro corazón Levantamos nuestras manos a ti Para adorarte, exaltarte Aleluya Oh, tú eres santo, tú eres santo Aleluya Dilo así con nosotros Aleluya Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Levanta tu voz a él Aleluya Hijo de Dios Hijo de Dios Recibelo Toda la gloria Aleluya Toda la gloria La honra y honor Es para ti, Señor Dilo una vez más con nosotros así Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Aleluya Aleluya Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia Si delante de ti En adoración Levanta tu voz Levanta tu voz a él Y dile así Hijo de Dios Señor Recibe Recibe Toda la gloria 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 Gloria, la honra y el honor, levanta tu voz a Él y dile una vez más bien fuerte, Hijo de Dios, recibelo, te alabamos, aleluya, Toda la gloria, la honra y el honor, es para ti, Señor, Hijo de Dios, recibelo, Toda la gloria, la honra y el honor, aleluya, levanta una ovación de jubilo, una ovación al eterno, aleluya, Oh, Padre bendito eres, aleluya, aleluya, dale toda la honra, toda la honra, aleluya, aleluya, te alabamos, aleluya, toda la honra, Oh, sí, aleluya, dale palmas al eterno, aleluya, gloria a ti, bendito eres, bendito eres, Señor, gracias, Dale palmas al eterno, bien fuerte, aleluya, le adoramos, le exaltamos, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria, amén, ¿Cuánto pueden decir amén conmigo? Allá bien fuerte, donde quiera que estés, en tu casa, en el camino, en el carro, donde quiera que estés, Canta con nosotros, con todas tus fuerzas, amén, aleluya, Yeshua es nuestro Adón y no nos da temor, aleluya, Declarar al mundo entero de su gran poder, ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya, Yeshua es mi Adón y vamos a decirlo así, aleluya, Aleluya, usa tus manos, así, Yeshua es mi Adón, No me da temor, no me da temor, declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se dé, que ve, Yeshua es mi Adón, No me da temor, no me da temor, demostrar con mis acciones que Él puede reinar, en la vida de cualquiera que se quiera entregar, Yeshua a la tierra, Jesús, Yeshua jamás y no me detendré, de doblar mi rodilla y mi sed ante tu Majestad, Yeshua, que amasía Te confesaré, te confesaré Con mis labios declararé Que tú eres Sato Aleluya Te adoramos Padre, gracias Conmigo una vez más Yeshua es mi Adón No me da temor Declararle al mundo entero De su gran poder En mi vida permitir que él se dé Que ve Yeshua es mi Adón No me da temor Demostrar Demostrar con mis acciones Que puede reinar En la vida de cualquiera Que se quiera entregar Yeshua, jamásía Y lo fuerte No me detendré De doblar mi rodilla y mi sed Ante tu majestad Aleluya Aleluya Yeshua, jamásía Te confesaré Con mis labios declararé Que tú eres Sato Aleluya Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Te adoramos Vamos a decirlo una vez más Bien fuerte Aleluya Usa tus manos Usa tus pies Usa tu fuerza Aleluya Así Jesús Yeshua es mi Adón No me da temor Declararle al mundo entero De su gran poder En mi vida permitir que él se dé Aleluya Aleluya Yeshua, jamásía No me detendré No me detendré De doblar mi rodilla y mi sed Ante tu majestad Fuerte Yeshua, jamásía Te confesaré Aleluya Que tú eres Sato Él es nuestro Adón Aleluya No hay argumentos Ni juicio contra nosotros Él con su sangre ya pagó Nuestra redención Aleluya Canta con nosotros Así Ni argumentos Ni juicio contra mí Él con su sangre Me vino a redimir Libre de condenación Ya no soy más un deudor Él ha pagado La deuda por mí Yo era culpable Y me otorgó el perdón Cuanto de gracia De pronto me cubrió Mis pecados se alborró Y mi cuenta canceló Él ha pagado La deuda por mí Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Yeshua por mi pagó Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Yeshua por mi pagó Él marcó Mi corazón Propiedad Soy de Adón Te adoramos Te adoramos Padre Gracias porque tú has pagado Por nosotros Aleluya Aleluya Cántalo así No hay argumento Ni juicio contra mí Él con su sangre Me vino a redimir Libre de condenación Ya no soy más un deudor Él ha pagado La deuda por mí Yo era culpable Y me otorgó el perdón Manto de gracia De pronto me cubrió Mis pecados se alborró Y mi cuenta canceló Él ha pagado La deuda por mí Somos libres Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Yeshua por mi pagó Ahora soy libre Y esclavo por amor Precio de sangre Jesús por mi pagó Él marcó Corazón Corazón Propiedad Soy de Señor Aleluya Aleluya Te adoramos Dale palmas Bien fuerte al Eterno Aleluya Gloria a ti Señor Gracias Amén 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 Aleluya 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 Gracias al Eterno Que Él ha pagado Por nuestra deuda Él nos ha redimido Del pecado Y somos libres Puede decirlo conmigo Bien fuerte Soy libre Soy libre Aleluya Gracias al Eterno Le damos gracias Porque Él nos ha permitido Exaltar el nombre Poderoso Su nombre Poderoso Amén Que es sobre todo Nombre Y Le hemos dado Cánticos de alabanza De adoración Y bueno Vamos a seguir Adelante No se desconecte Porque tenemos Todavía La palabra del Eterno Que viene En estos momentos Amén Así que El Eterno Me lo siga bendiciendo Aquí desde Cherryville Para todas las naciones A todo Y si Local E internacional En todas las naciones Del mundo Amén Shalom Shalom Que el Eterno Le siga Bendiciendo Nos siga bendiciendo Amén Amén Shalom Shalom